Por eso, de todos los candidatos que se verán el lunes en el debate, el único debate porque Pedro Sánchez no ha querido hacer un cara a cara como se solía hacer y además lo ha querido hacer después de que nosotros le pidiéramos un día más tarde, no aceptándolo, para evitar los datos del paro, como os digo, de todos los candidatos que nos presentamos a las elecciones generales, solo hay una opción que garantiza la alternancia a Pedro Sánchez. O dicho de otra forma, hoy el Partido Popular tiene las mismas opciones para gobernar que Pedro Sánchez. Tenemos las mismas opciones porque podemos dialogar, podemos negociar, podemos pactar, porque lo hemos hecho desde abril con 12 partidos distintos. Porque a pesar de decir que fuimos los únicos, que no podíamos facilitar la investidura de Pedro Sánchez, no por ser del Partido Socialista, sino por ser Pedro Sánchez, el que renegaba de cualquier acuerdo de concordia, de progreso, de tolerancia en la política nacional, a pesar de decir que no podíamos facilitar su investidura, somos el partido que planteó 11 pactos de Estado. Nunca antes un partido desde la oposición había ofrecido el apoyo para pactar los presupuestos solo a cambio de que no se subieran los impuestos. Nunca antes un partido desde la oposición había trasladado la necesidad de que actuara el Gobierno para parar el desafío independentista y para que no mandaran los de Bildu Navarra. Igual que lo hemos hecho con políticas de violencia de género, con políticas de justicia, con políticas de infraestructuras, con políticas de agua frente a la despoblación. Por eso los españoles saben que somos la garantía de representar a todos.